Gracias por ver el video. Asumir la réplica o el comentario de esta ponencia. Cuando nos propusimos para este año el seminario, la lectura de Zaratustra, lo hicimos sabiendo que es el libro más inaccesible de Nietzsche y sin embargo es el más emblemático de su pensamiento. La propuesta de lectura que nos hicimos y que trasladamos a los participantes de este año fue que en la medida de lo posible tratáramos de revitalizar un poco el texto del Zaratustra, es decir, que tratáramos de contrastar de alguna manera si las principales cuestiones que atraviesan el texto de Nietzsche mantenían vigencia con respecto a las cuestiones que preocupan a los filósofos de la actualidad. En este sentido yo creo, no sé qué opinaréis vosotros, que el seminario, por lo menos a mi juicio, ha cumplido las expectativas. Permitidme que haga un muy breve repaso de lo que ha ocurrido. Más allá del siempre actual tema de la muerte, posiblemente el gran tema de la filosofía, que nos presentó Mariano de manera apasionante en la primera sesión, allá por el mes de septiembre, al comenzar el curso, y del tema del que hoy también vamos a hablar, porque es importante para la cuestión también del transhumanismo, pues también vimos reflejadas en las presentaciones de Tamara Sebaprol y de Víctor Berrios una de las cuestiones fundamentales de la reflexión actual, y no solo filosófica, y me refiero a la cuestión o al tema del cuerpo, del que sin lugar a dudas Nietzsche fue el principal promotor. Importantes cuestiones relacionadas también con la estética contemporánea y con la reivindicación de la creatividad como actividad característica del ser humano fueron tratadas en las ponencias de Jordi Masó y de Teo Modra respectivamente. Y como recordaréis, la cuestión de la animalidad, cuestión también fundamental para el problema que vamos a abordar hoy, y que se ayuda a ocupar a renombrados filósofos como Derrida, o de manera más actual, por ejemplo, a Vanessa Lemi, autora que vino a presentar su último libro aquí, en el marco del seminario, en el curso pasado, pues Sergio Antoranz abordó en su exposición este tema tan importante de la animalidad también. Y avanzando el tiempo llegamos de esta manera a una de las que, a mi juicio, de las dos cuestiones fundamentales del Zaratustra, al tema del eterno retorno, que desde diferentes enfoques fue el centro de las exposiciones de José Luis Bustamante por un lado y de los profesores Ana María Leira y Julián Santos por otro. Pudimos comprobar cómo el pensamiento más abismal de nuestro filósofo se extendía desde sus interpretaciones cosmológica o ética hasta las esferas de la ciencia, de la ética, de la estética o de la antropológica. Quedaría, sin embargo, sin tocar aún, y este es mi objetivo hoy aquí, el otro gran pensamiento abismal que Nietzsche introduce en su obra, en el Zaratustra, la idea del deliverment. Como se señala en el capítulo que hemos tomado, que he señalado como punto de partida para la sesión de hoy del Zaratustra, del libro cuarto, del hombre superior, en el apartado cuatro, como os digo, refiriéndose a este mismo hombre superior, escribe Nietzsche, aquel que aferra el abismo, y subraya la palabra aferra, aquel que aferra el abismo con garras de águila, ese tiene valor. Bien, entonces, como veis, por el título que he propuesto para la sesión de hoy, cómo se supera al hombre, y sobre todo por el subtítulo, introducción al debate filosófico actual del poshumanismo y el transhumanismo, y a partir de este capítulo del Zaratustra, titulado del hombre superior, lo que me propongo es acercar o introducir, dado el carácter de divulgación filosófica que tiene este seminario, acercar o introducir, como os digo, una cuestión que desde hace algo más de una década está animando el horizonte filosófico en diferentes esferas. Me refiero al debate en torno al transhumanismo, y más concretamente, al de la posible relación entre la filosofía de Nietzsche y la reflexión transhumanista, e incluso todavía, de manera más concreta, podríamos decir que nos vamos a centrar en la posible relación entre el denominado superhombre Nietzscheano y el poshumano propuesto por el transhumanismo, y en los problemas filosóficos que surgen en torno a ambas figuras. Bueno, pues vayamos por partes, hagamos una primera precisión. En primer lugar, la traducción aceptada al término alemán, Übermensch, al español, es superhombre, pero hay que señalar que el prefijo über, en alemán, remite a una posición más elevada, en este caso hace referencia a algo que ha sido llevado más allá, más arriba de la posición que ocupaba, es decir, que en español podríamos quizás utilizar mejor el prefijo ultra que el super. Por otra parte, el sustantivo mens puede ser traducido mejor que como hombre, como ser humano, o como humano simplemente, ya que de esta manera evitamos las posibles restricciones de género, hombre, mujer o cualquier otro género, y utilizamos un sustantivo más inclusivo al utilizar humano que al utilizar simplemente la palabra hombre. Por tanto, lo que normalmente traducimos como superhombre quizás estaría mejor traducido por ultra ser humano o ultra-humano, y yo por mi parte voy a intentar utilizar esta expresión, ultra-humano, para referirme al super. Bien, pues una primera parte de mi exposición de hoy la he titulado Humanismo vs. Pos-Humanismo. El debate más general sobre el que en un primer momento se focaliza el surgimiento de lo que conocemos como pos-humanismo se encuentra en su diferenciación o superación del humanismo, más concretamente de la antropología humanista. Desde un primer momento, como vamos a ver, se van a fijar ya tanto algunos de los temas centrales de la polémica como la referencia al pensamiento de Nietzsche. En 1999, el filósofo Aleman Peter Sloterdijk, o Sloterdijk, la pronunciación del nombre y del apellido siempre es un poco confusa, pero bueno, en principio Sloterdijk es la que yo más he escuchado, pues Sloterdijk dictó una conferencia en el marco de un simposio sobre la filosofía en el final del siglo que tituló, un famoso libro, Normas para el parque humano, una respuesta a la carta sobre el humanismo de Heidegger. Pues de manera muy rápida, diremos que este interesante texto, que es muy recomendable la lectura, es muy corto pero es interesante, toma como punto de partida, y cito textualmente, que los libros, como dijo una vez el poeta Jempo, son voluminosas cartas a los amigos. Fin de la cita. Es decir, las cartas, o sea, perdón, los libros, son cartas que enviamos a los amigos. No tienen por qué ser amigos conocidos, sino que un libro significa enviar, de alguna manera, un mensaje que tiene que ser recibido con cierta intención de entendimiento. Pues bien, el humanismo es presentado entonces como, escribe Sloterdijk, una telecomunicación fundadora de amistad por medio de la escritura. Las adhesiones amistosas a toda esta cultura libresca y escritural han servido al humanismo, según Sloterdijk, para convertirse y consolidarse como la principal forma de humanizar al hombre, educándolo e inhibiendo sus instintos animales a partir de determinadas lecturas. A la antropología humanista, según Sloterdijk, le subyace siempre el proyecto de cómo convertir al animal hombre en ser humano. Es decir, que en primer lugar está implícita la idea de que hay un fin del desarrollo, en segundo lugar, el humanismo sitúa el origen del hombre en el animal, y en tercer lugar, afirma Sloterdijk, en la base de todos los humanismos se encuentra el fantasma comunitario, dice él. Es decir, la idea de que la comunidad está compuesta por aquellos, un selecto grupo, que son capaces de leer ciertos textos canónicos. Bien, pues el análisis de Sloterdijk le lleva a afirmar que estos humanismos, que tuvieron su apogeo entre 1789 y 1945 aproximadamente, comienzan su declive con la sociedad de masas. Las macrostructuras políticas, sociales y económicas no pueden ya, dice Sloterdijk, organizarse a partir de este modelo amable de las sociedades literarias. Es una expresión de Sloterdijk. El arte de escribir libros o cartas, nada podía ya con una sociedad de la comunicación, que empezó a organizarse en torno a la radio y más tarde en torno a la televisión y actualmente en torno a las redes sociales, pero de manera ya claramente pos-humana, en este sentido que él ha determinado. Bien, ¿qué considera entonces Sloterdijk que se encuentra en la base del fenómeno humanista y que puede llamar nuestra atención actualmente? Sloterdijk responde que se trata de que, y citotexualmente, en la alta cultura los seres humanos son cautivados constantemente y al mismo tiempo por dos fuerzas formativas, que por afán simplificador llamaremos aquí influjo inhibidor y desinhibidor. El convencimiento de que los seres humanos son animales bajo influjo pertenece al credo del humanismo, así como el de que, consecuentemente, es imprescindible llegar a descubrir el modo correcto de influir sobre ellos. Fin de la cita. Con este texto nos acercamos ya a nuestro tema. La cuestión de que los seres humanos sean animales bajo influjo y el hecho de que la tarea del humanismo sea la de descubrir el modo correcto de influir en ellos, tiene como punto de partida filosófico la radical división entre naturaleza y cultura que lleva aparejado todo el entramado metafísico-moral que Nietzsche, precisamente, va a denunciar y por el que la moral, o si lo preferís, la educación, es entendida como un dispositivo corrector de las desviaciones hacia la animalidad, ¿no?, de la verdadera naturaleza del hombre, es decir, la actualización de algo que sólo potencialmente se encuentra en nosotros, la humanidad, ¿vale? Bien, pues señala de esta manera Sloterdijk a Nietzsche como interlocutor en el debate, en este pequeño libro, y además de a Heidegger y a Platón. A partir de un fragmento de la virtud empequeñecedora, que aparece en la tercera parte del Zaratustra, precisamente es Sloterdijk señala que Nietzsche es quien, y citó textualmente, quiere nombrar por su nombre a los hasta hoy detentadores del monopolio de la crianza, el sacerdote y el maestro. Y fijaos que dice el maestro, porque eso va a ser importante. El sacerdote y el maestro que se presentan a sí mismos como amigos del hombre. Revelar su función silenciosa y desencadenar una lucha nueva en la historia mundial, entre diversos programas de crianza y diversos educadores, este es el conflicto básico que Nietzsche postura para el futuro. La lucha entre los pequeños criadores y los grandes criadores del hombre. Se podría también decir entre humanistas y superhumanistas. Amigos del hombre y amigos del superhombre. O amigos del ultra ser humano o ultra humano. Fin de la cita. Ahora bien, ante el fracaso del humanismo para educar, se abre, como señala Sloterdijk, gracias a Nietzsche, todo, cita, cito a Sloterdijk, todo un territorio gigantesco sobre el que deberá consumarse el destino del hombre del futuro. Aunque todo el discurso nietzscheano sobre el ultra humano o superhombre y sobre el Zaratustra no tuviera ninguna validez, afirma Sloterdijk, sin embargo, el siguiente texto, yo creo que es fundamental para entender la apertura al poshumanismo prácticamente, pues sin embargo, en cuanto al discurso sobre la diferencia y el entramado de domesticación y cría, o en resumen, los indicios del ocaso de una conciencia de la producción humana, o dicho más generalmente, de las antropotécnicas, y esta es la palabra fundamental, esas técnicas para conformar humanidad, bien, pues son, continúa Sloterdijk, estos procesos de los que el pensamiento presente no puede apartar la mirada, ¿vale? O sea, que aunque Nietzsche se hubiera equivocado con todo lo que nos está contando, el Zaratustra con todo el superhombre, no podemos dejar de darnos cuenta de su llamada de atención ante las antropotécnicas, ante esa cuestión del pensamiento, continúa diciendo Sloterdijk, pero similmente fue Nietzsche el que tendió el arco, con su sugerencia de que la domesticación del hombre era la obra premeditada de una liga de disciplinantes, esto es, un proyecto de instinto paulino, clerical, instinto que olfateaba en todo lo que en el hombre pudiera resultar autónomo o soberano, y aplicaba sobre ello, sin tardanza, sus instrumentos de supresión y mutilación. Igualmente, tras previa devolución del momento exageradamente malicioso y anticlerical de Nietzsche, dice Sloterdijk, nos queda todavía en la idea de Nietzsche un núcleo suficientemente duro como para provocar una reflexión posterior sobre la humanidad que vaya más allá de la inocencia humanista. En este texto, Sloterdijk llama la atención de que el interlocutor, aunque se hubiera equivocado incluso con todo su planteamiento, es fundamental la llamada de atención que nos ha hecho Nietzsche. Ahora bien, continúa Sloterdijk, así las cosas, el problema de fondo, no es la lectura como forma de educación, sino la lectura selectiva como forma de dominación. En un texto, un poco más abajo, dice, se podría definir a los hombres de tiempos históricos como animales, de los cuales unos saben leer y escribir y otros no. De aquí en adelante hay sólo un paso, aunque de enormes consecuencias, hasta la tesis de que los hombres son animales, de los cuales unos crían y disciplinan a sus semejantes, mientras que los otros son criados. Bien, fin de la cita. De este modo, coherente con su demanda de no apartar la mirada ante estas cuestiones, Sloterdijk se pregunta si no habría llegado ya el momento de utilizar otros medios dentro de estas antropotécnicas, es decir, las biotecnologías, como formas de selección y como forma de convertir al animal humano en ser humano. Toda esta cuestión, como veremos ahora, marcaría buena parte de la famosa polémica que Sloterdijk mantuvo con Habermas en esos años. Aunque, como ha señalado Stefan Lorenz Sorner, uno de los protagonistas, como vais a ver hoy, del tema de hoy, en realidad Sloterdijk se limitó a subrayar, dice Sorner, la importancia de tratar de manera ética con cuestiones relativas a las biotecnologías. Es decir, que Habermas exageró de alguna manera, como decía, Habermas es un autor muy reactivo, siempre construye un enemigo al que poder atacar de manera para poder mostrar sus propias tesis, eso lo dice Antonio López Molina siempre, y yo creo que tiene razón, ¿no? La crítica de Habermas a Sloterdijk quizá no sea demasiado justa. Pero bueno, en su libro publicado en respuesta al de Sloterdijk, El futuro de la naturaleza humana hacia un eje eugenesia liberal que publicó Habermas en 2001, que publicó Sloterdijk, señalaba el peligro de un uso irreflexivo de las biotecnologías. Con la expresión eugenesia liberal se quiere distinguir entre la eugenesia puesta en marcha y controlada por el Estado, la eugenesia estatal, y la eugenesia que el propio individuo ejerce sobre sí mismo en virtud de la libertad negativa. Es decir, en virtud de la ausencia de prohibiciones relativas a lo que cada uno haga con su cuerpo. En las democracias liberales es el individuo quien puede elegir por sí mismo y para sí mismo el tipo de que el individuo es inspirado. Por ir centrando las cosas, el marco de la discusión se fue focalizando entonces, por ejemplo, en la posibilidad de manipular el código genético de los individuos antes de nacer, lo que plantearía el problema ético de sobre quién recae la responsabilidad última de la decisión sobre las mejoras, y ponemos ahí unas comillas, sobre las mejoras y sobre el estatus de esas mejoras. Si tienen que ser sólo para evitar posibles defectos físicos, eso se le llama eugenesia negativa, o si también deben servir para cambiar, para mejorar, rasgos en principio asumidos como normales, pero que igualmente quieren ser modificados por los padres, únicos responsables del futuro del niño, es decir, la eugenesia positiva. ¿Cuál es el trasfondo filosófico de toda esta cuestión de la llamada eugenesia liberal, la parte de las consideraciones antropológicas, jurídicas, éticas y políticas que conlleva? Pues bien, Habermas se posicionaría en contra, ya que, como explica en su libro, con ello, coartamos la libertad del futuro ser humano para elegir una vida propia. Y sin embargo, esta afirmación conduce, como veremos, a otra cuestión que ha sido utilizada por los opositores de Habermas y sus partidarios. La posibilidad de equiparar, desde cierto punto de vista, la educación clásica y la manipulación genética, en tanto que ninguna de las dos es elegida por el niño. Bueno, pues pasamos a una segunda sección del texto que os envié, que se titula La generalización del debate más allá del humanismo, reflexiones en torno al trans y al poshumanismo, que es precisamente el título, esta última parte, de uno de los artículos de Stefan Lorenzornel, como ahora veréis. El debate sobre el poshumanismo que abrieron Sloterdijk y Habermas marcó los primeros años de la década del siglo XXI en Alemania y se generalizó extendiéndose a otros países. Es necesario precisar que Habermas acusó a Sloterdijk de ser un transhumanista, aunque éste, en realidad, hablaba más de poshumanismo. La distinción entre estos términos, entre ambos términos, es muy compleja y se ha complicado a medida que se ha ido profundizando en el debate y que se han ido perfilando en las distintas posiciones. Vamos a tratar de acercarnos un poco a cuáles son estos problemas en relación al pensamiento de Nietzsche y de su noción de superhombre. En su artículo titulado Historia del pensamiento transhumanista, publicado en la Journal of Evolution and Technology en 2005, un profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Oxford, Bostrom, Nick Bostrom, se llama, abordaba la cuestión de la historia del pensamiento transhumanista, afirmando que éste se desarrolla a partir del humanismo irracionalista, perdón, del humanismo racionalista, iniciado en el siglo XVII. Será, sin embargo, durante los siglos XVIII y XIX cuando vislumbramos de manera más clara la idea de que los propios seres humanos pueden desarrollarse por medio de la aplicación de la ciencia y, sobre todo, de la tecnología. Determinante en este sentido sería la propuesta de la unista por la que empezó a hacerse plausible que la actual versión de la humanidad claramente no representa el punto final de la evolución sino tan solo una fase temprana de la misma. El recorrido histórico de Bostrom en su artículo continúa hasta llegar a Zetche y a partir del siguiente texto del prólogo de Zaratustra Bostrom atribuye a Nietzsche una relación y una influencia superficial y esta es la palabra importante respecto al desarrollo de las ideas transhumanistas. Este es el texto de Zaratustra. Todos los seres han creado hasta ahora algo por encima de sí mismos y ¿queréis ser vosotros el reflujo de ese gran flujo y retroceder al animal más bien que superar al hombre? El de la cica. Pues a partir de este texto de Zaratustra Bostrom concluye que lo que Nietzsche tenía en mente sin embargo no era la transformación tecnológica sino una especie de enorme crecimiento personal y refinamiento cultural de los individuos excepcionales quienes pensaban que tendrían que superar el agotamiento vital de la moral del esclavo y del cristianismo. Fin de la cita. Pues bien, a partir de estas breves líneas y del juicio que a Bostrom le sugiere la relación del pensamiento de Nietzsche y del superhombre el filósofo panomán Stefan Lorenzorner ha mantenido una polémica con algunos especialistas ingleses, norteamericanos y alemanes en torno a toda esta cuestión. Y a partir de ahora lo que voy a hacer o voy a intentar hacer es tratar de recoger los puntos más importantes esta polémica particular ya que dar cuenta de todos los matices y de todas las derivaciones del tema que más o menos recogen unos 10 artículos es muy difícil y no merece la pena. Entonces voy a recoger de manera esquemática tanto las principales posiciones defendidas por Sorner como las más importantes críticas que se le han hecho por diferentes autores sin entrar a especificar los nombres de cada uno de ellos sino destacando la posición mantenida frente a Sorner. Para ello voy a utilizar el primer artículo de Sorner que se titula Nietzsche el superhombre y el transhumanismo en el que toma como punto de partida el artículo precisamente de Bostrom este del que os hablaba antes mencionado además de las réplicas generadas por esta primera publicación y que fueron publicadas en la misma revista Journal of Evolution and Technology se hicieron así. Entonces tendré en cuenta también las contrapropuestas de Sorner que contestó precisamente a esos que le replicaron en un segundo artículo. Ese segundo artículo se titulaba Más allá del humanismo reflexiones en torno al trans y al poshumanismo que es precisamente el título que le he puesto a esta segunda sección. Este segundo texto de Sorner generó a su vez la respuesta de tres famosos nichianos Paul Lloyd Babette Babich y Keith Ensel Pearson en la prestigiosa revista Diagonist editada por el Nietzsche-Sackel de Nueva York en la que Sorner publicaría también ya su última intervención en un artículo titulado Zaratustra 2.0 y más allá observaciones sobre la compleja relación entre el Nietzsche y el transhumanismo. Con esto se completaría por el momento el abundante intercambio de ideas que ocuparía entre el año 2005 y hasta el 2011 y que de manera esquemática voy a tratar de recoger ahora. Como decía más arriba Sorner toma como punto de partida el artículo de Bostrom sobre la historia del transhumanismo y su afirmación de que las similitudes entre Nietzsche y el transhumanismo son superficiales para de manera contraria a Sorner sostener que sí es posible encontrar un parecido significativo entre el poshumano y el superhombre o el ultrahumano en un nivel mucho más fundamental de lo que Bostrom admitía. Además en opinión de Sorner Nietzsche dice textualmente explica la relevancia del superhombre refiriéndose a una dimensión que parece echarse en falta en el transhumano. Bien pues por tanto lo que Sorner va a tratar de hacer en sus artículos es mostrar cómo las características con las que Bostrom reescribe el transhumanismo y a partir de las cuales se explica el concepto de poshumano dentro del transhumanismo se encuentran también en el pensamiento de Nietzsche. Para ello Sorner se centra en muchos aspectos del problema y de los que a continuación se lo voy a recoger unos pocos. El primer nivel de coincidencia se da a juicio de Sorner en el plano de la comprensión dinámica por parte de ambos del transhumanismo y de Nietzsche de la naturaleza humana. Dice textualmente Sorner tanto los transhumanistas como Nietzsche sostienen una perspectiva dinámica de la naturaleza y de los valores. Fin de la cita. Bostrom había afirmado que el transhumanismo sostiene el punto de vista de que la naturaleza humana es algo en proceso de desarrollo. A juicio de Sorner la noción dinámica de la voluntad de poder que Nietzsche aplica al ser humano y a los demás seres implica que todas las cosas están en permanente proceso de cambio en constante devenir. El telón de fondo del debate lo establece la conclusión general y la explicación de los mecanismos de la evolución y la cuestión de fondo se relaciona directamente con la pregunta de cómo es posible explicar la tensión entre la existencia de especies de diferentes especies que reúnen a sus miembros en torno a unas características y a unas capacidades y por otro lado el cambio de una especie en principio constante. Cómo puede evolucionar una especie si en principio es una idea fifa. Si tenemos la idea del león pues cómo pueden ir cambiando los diferentes leones evolucionando y aún así mantenemos la idea de la especie. Bueno, pues para dar lugar a nuevas capacidades es decir para evolucionar cómo se evoluciona. Una de las críticas que se le hace a Sorner es precisamente que el superhombre no puede ser entendido en este sentido como un paso evolutivo a partir del hombre. Sin embargo Sorner para sostener lo contrario nos remite precisamente a un pasaje del Zalacustra en el que en el libro primero en el último capítulo donde podemos leer y el gran mediodía es la hora en que el hombre se encuentra a mitad de camino de su entre el animal perdón a mitad de camino entre el animal y el superhombre y hay otro fragmento en el prólogo en el apartado cuarto como veíamos antes en el que también se dice el hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre una cuerda sobre un animal. Pues bien a este tipo de ideas en general recurre Sorner para afirmar que Nietzsche es un evolucionista convencido y que sus discrepancias con Darwin deben ser entendidas en el nivel de los mecanismos de la evolución y de los principios que empujan a los organismos a evolucionar pero no ciertamente como una enmienda a la totalidad del proceso evolutivo de hecho el principal desacuerdo de Nietzsche con Darwin era la suposición de que el objetivo fundamental de los seres vivos es la lucha por la supervivencia según Nietzsche el mundo es voluntad de poder y por tanto la meta fundamental de los seres humanos es el incremento de poder y no la conservación esto nos lleva al segundo gran tema que me gustaría destacar ahora y que antes al hablar de la polémica entre Sloterdijk y Habermas había quedado parcialmente anunciado ¿qué mecanismos entonces a juicio de Nietzsche son los que llevarían al superhombre? Sorner no tiene la menor duda para Nietzsche la forma de alcanzar esto es una educación que promueva la autosuperación sin embargo como decíamos antes el transhumanismo está a favor de las tecnologías y de otros medios que podrían usarse para mejorar las capacidades intelectuales físicas y emocionales humanas y la polémica surgía principalmente en torno al uso de las tecnologías y concretamente de las biotecnologías que permitan una manipulación genética que altere o mejore decíamos antes las capacidades se plantea así el caso de la equiparación entre la educación por un lado y la manipulación genética por parte de los padres por otra parte es posible equiparar esos dos niveles como asesorio de alguna manera ya Habermas se había posicionado considerando inmoral esta última la manipulación genética por considerar que se trataba de un procedimiento primero irreversible en el que el principal afectado además no puede pronunciarse a favor o en contra sin embargo aunque Sotner no va a poder demostrar que Nietzsche estuviera de acuerdo con algo así como la manipulación genética ni a favor ni en contra tampoco claro sí que puede mostrar al menos cierta debilidad de los criterios a partir de los que Habermas y los que piensan como él tratan de argumentar su posición vamos a verlo Sotner muestra como ambos procedimientos educación y la manipulación genética tienen en común que las decisiones sobre el desarrollo de su hijo son tomadas por los padres en una etapa en que el niño la eugenesia liberal siempre no la estatal por supuesto son tomadas las decisiones son tomadas por los padres en una etapa en la que el niño todavía no puede decidir por sí mismo lo que debe hacer en el caso de la mejora genética nos enfrentamos entonces a la cuestión de la elección entre por un lado la ruleta genética es decir el azar completamente lo que salga lo que pase todos estamos nadie somos dueños de nuestros genes contra o frente a la mejora genética en el caso de la mejora educacional nos enfrentamos a la contraposición dice Sorner entre el estilo de vida de Kasper Hauser el famoso niño salvaje este que vivió a finales del siglo XIX en Alemania y que marcó un poco toda la conciencia europea de ese momento sobre el nacer el educarse libremente al azar igual que una ruleta o sea igual que la ruleta genética nos marca genéticamente pues Kasper Hauser Kasper Hauser se educó sin ningún tipo de educación con lo cual se educó libremente frente a el estilo de guía de los padres el estilo que los niños reciben en educación por medio de sus padres con lo cual tendríamos la doble contraposición entre azar y educación o de alguna manera control por el otro lado en los dos casos como muestra Sorner en primer lugar no es difícil demostrar que muchas de las categorías de las formas de sí y de comportamientos incorporadas por nosotros desde la infancia por medio de los mecanismos del aprendizaje son realmente imborrables podríamos decir del mismo modo que también en segundo lugar aunque hoy en día la ciencia no ha podido desentrañar completamente el proceso más allá del código genético el código epigenético también es relevante para crear fenotipos el código epigenético sería algo así como el conjunto de procesos químicos que modifican la actividad del ADN pero sin alterar su secuencia ¿vale? entonces Sorner se remite a este código epigenético y no al genético diciendo que también es relevante para crear fenotipos y puede ser alterado por las influencias del medio dado el reciente trabajo en este campo lo más probable es que el estrés la educación las drogas las medicinas o la dieta puedan provocar alteraciones epigenéticas que de nuevo pueden ser responsables de una alteración de las estructuras celulares que y esto es lo importante pasarían a la descendencia de esta manera como señala Sorner el paradigma el paradigma lamarquiano que durante tanto tiempo había quedado fuera de los planteamientos científico-evolucionistas recobra gracias a las investigaciones sobre epigenética cierta vigencia es decir por poner un ejemplo la dieta de una madre embarazada influye en el desarrollo genético del niño pero sin alterar su código genético pero si el desarrollo del código genético o sea cómo se va a exteriorizar ¿vale? según esto es posible al menos poner en duda la categórica afirmación de Habermas por la que la educación y la biotecnología consisten en dos procesos completamente diferentes mostrando cierto paralelismo que permite cuestionar el juicio negativo con el que desde un punto de vista ético Habermas rechazaba de plano la manipulación genética por otra parte no es difícil observar una cierta coincidencia en el planteamiento evolucionista de Nietzsche con el lamarquismo la educación al igual que el resto de condiciones ambientales y sociales que nos rodean pueden alterar nuestra estructura genética en su desarrollo al menos ¿vale? tanto como la manipulación directa del código genético por lo que Sorrell deduce que quizá Nietzsche no habría estado en desacuerdo con esta técnica bien sin embargo se plantean ciertos escollos que es conveniente tener en cuenta y que es importante no dejar de señalar aunque sea brevemente en primer lugar hemos visto como Nietzsche en el Zaratustra nos hablaba de que la grandeza del hombre consiste en ser un puente y una meta y que por esta misma razón el hombre es un puente entre el animal y el superhombre puente que se cruzaría gracias a la educación y tal vez gracias a una posible influencia en nuestra conformación genética algunas pistas referentes a la nueva orientación del hombre superior del que habla Nietzsche del hombre noble aparecen ya en el aforismo en el capítulo de viejas y nuevas tablas en la parte en la sección 12 del libro tercero de Soratustra donde escribe Nietzsche que en lo sucesivo vuestro honor no se funde en el de donde venís sino en el a donde os dirigís fin de la cita sin embargo como ha señalado Nimeyer no conviene olvidar que al contrario que en el Zaratustra unos años más tarde en la genealogía de la moral un poco después Nietzsche no apunta ya hacia una facultad abstracta del hombre sino que va a describir de manera concreta el camino que tiene que seguir el hombre para alcanzar al superhombre la genealogía de la moral Nietzsche caracterizará ya al hombre noble partiendo de sus condiciones psicológicas y no desde las estrictamente morales esto le permitirá cuestionarse como escribe Nimeyer directamente lo cito de Nimeyer el hombre que por regla general se mantiene encadenado a la estructura de la experiencia mediante los recuerdos y la costumbre puede aprender la capacidad de olvidar fin de la cita en el apartado primero del libro segundo de la genealogía de la moral escribe Nietzsche que el olvido a diferencia de la falta de memoria es una capacidad de inhibición activa que una capacidad de inhibición activa no es simplemente mi olvido sino que el olvido funciona como una capacidad activa que por lo tanto actúa y dice y cito bien literalmente dejando lugar de ese modo para lo nuevo para las funciones superiores sobre todo para mandar para prever para determinar por anticipado ahí termina la cita varios doctores han señalado que esta idea ya aparecía en la parábola de las tres transformaciones en el libro primero de Zaratustra en el que se puede examinar la génesis del libro El niño como metáfora en cuanto que el hombre para alcanzar el superhombre tiene que aprender de nuevo precisamente como el niño a desprenderse de la educación y la socialización recibidas en Aurora en el aforismo 103 ya escribió unos años antes en términos que remiten a la transvaloración de todos los valores decía Nietzsche tenemos que cambiar lo aprendido un learning cambiar lo aprendido para por fin quizás mucho más tarde alcanzar algo más sentir de otra manera en su suya es el verbo que utiliza el lenguaje cambiar entonces lo aprendido desolvidar desaprender para poder alcanzar otra manera nueva de sentir cambiar lo aprendido ese es el proceso de educación al que se refiere Nietzsche desaprender como forma de olvidar lo aprendido socialmente y con ello dejar espacio para la creación para la invención de nuevos sentidos y significados para el arte por mi parte creo que la lectura de Söner toma como punto de partida de la propuesta Nietzscheana la educación en un sentido tradicional y esto es lo que le permite establecer un paralelismo precisamente una equiparación entre educación y manipulación genética lo que ocurre cuando como hemos visto la educación tiene que ver más con un proceso de autoeducación con una destrucción precisamente de lo recibido es posible entonces en ese sentido mantener la equiparación habría que ver ¿no? otro aspecto problemático es el de la noción de mejora esas comillas que hemos puesto ¿no? señalado por el propio sordo a raíz del famoso caso de hace unos años de dos lesbianas sordas que tuvieron un hijo por inseminación artificial y que exigieron que el donante fuera también sordo para que el niño naciera sordo y a la base de su reivindicación se encontraba la idea de que ser sordo no consiste en una discapacidad sino que supone simplemente pertenecer a una minoría lingüística de la que no querían excluir a su hijo es evidente que se podría alegar frente a ellas que el hecho de que el niño oiga no le impediría aprender el lenguaje de signos que es la verdadera característica que le incluye en su comunidad lingüística si fuera por ejemplo sordo y además no aprendiera el lenguaje de signos estaría doblemente excluido ¿no? en fin el problema que subyace a todo esto a mi juicio es la complicada delimitación de las nociones de mejor o peor o de capacidad y discapacidad o de normal y anormal en función de criterios sociales y médicos de estandarización y normalización ¿vale? como ha denunciado por ejemplo Foucault en mi opinión Sorner y cierto transhumanismo como el de Bostrom precisamente también no resuelven la cuestión de que nuestra percepción de lo que es mejor y peor está muy condicionada socialmente toda esta eugenesia liberal que al final se basa en la decisión del individuo de los padres a partir de qué es lo mejor eso que pensamos que individualmente concebimos como lo mejor está muy condicionado y muy mediado socialmente Nietzsche dedicó muchas páginas en su obra a resolver la cuestión del valor de las cosas ¿vale? y más allá de su denuncio de que ninguna valoración tiene como antes veíamos también para la naturaleza humana un valor fijo y permanente Nietzsche señala que los valores se constituyen en relación al poder en una matriz de valoraciones previamente existente y por tanto previamente valorada es decir en el ámbito de la voluntad de poder en el ámbito de una sociedad entendida precisamente como el producto de la voluntad de poder por tanto hay que tener en cuenta que consideramos como lo mejor perdón que consideramos como lo mejor incluso cuando en el mejor de los casos como señala Brostro esa consideración sea tomada individualmente en el ejercicio de la libertad tenemos que considerar qué consideramos como lo mejor habría que preguntarse qué es exactamente eso de lo mejor cuando un padre dice que quiere lo mejor para su hijo y puede intervenir genéticamente en ello en este sentido la tecnología y el uso de las tecnologías no es algo neutro ni ingenuo como parecería que se desprende del discurso de Sorner sino que su uso está mediado y relacionado con determinados sistemas de normas con formas de comportamiento con cuestiones económicas y sociales el proyecto este Metagody al que hace poco nos ha escrito el seminario tiene mucho que ver con la denuncia precisamente de las tecnologías en ese sentido en ese sentido de manipulación por tanto la tecnología y su uso con fines antropológicos se convierte en un dispositivo que puede ser más fácilmente imaginado al servicio de intereses capitalistas que cosa que también una de las críticas de Sorner Babel Babich esta profesora norteamericana también señalaba ese servicio de interés a los intereses del capitalismo de algo así hay que tener mucho cuidado y parece que Sorner obvia un poco ese tema intereses que buscan someter y controlar antes que entender la tecnología como una forma de liberación de sumisiones y de servidores bueno pues aunque estas me parecen las cuestiones más conflictivas y más significativas filosóficamente hablando quedan pendientes ya para acabar otras muchas cuestiones recogidas por Sorner en su debate que no pueden ser tratadas convenientemente aquí y ahora pero que no quiero dejar al menos por lo menos de señalar muy rápidamente es fundamental abordar en esta línea un tema tan nichano como es el de la superación del nihilismo por medio de la creatividad y la generación de nuevos valores por parte de sujetos con capacidad de autoeducación y de autosuperación como hemos visto en íntima relación con esta cuestión es necesario entonces también repensar y profundizar en la idea de la muerte de Dios anunciada por Nietzsche una parte muy importante del debate la constituye también la reflexión en torno a la inmortalidad o al menos a la capacidad de las nuevas tecnologías que las nuevas tecnologías pueden ofrecer para alargar considerablemente nuestras vidas desde un punto de vista filosófico Nietzsche se convierte en tanto que uno de los grandes críticos de la vida entendida como conservación en un punto de referencia fundamental para profundizar en esta crítica que se le hace al otros humanismo precisamente porque está excesivamente focalizada en esta cuestión de alargar la vida de prolongar la vida si desde el punto de vista de Nietzsche la vida es básicamente superación y no conservación entonces parece que la prolongación estrictamente de la vida en términos biológicos no le preocuparía excesivamente sin embargo como señala Sorner la conservación del organismo es la condición de posibilidad de que éste llegue a superarse claro si no hay conservación del organismo no hay posibilidad alguna tampoco de superación entonces en este sentido la conservación es importante en este sentido entonces se establece un muy interesante debate entre el frágil equilibrio entre la conservación y la superación en el que yo creo que se mueve Nietzsche constantemente y el papel que ambas tienen para la vida en conclusión y ya para terminar más allá de discrepancias puntuales en determinados aspectos de su interpretación de Nietzsche creo que Sorner ha tenido un gran acierto al introducir un pensamiento como el de Nietzsche en la reflexión en torno al transhumanismo ya que como he tratado de mostrar en esta sesión y como los propios artículos de Sorner muestran hay una gran cantidad de temas al hilo de esta cuestión que son susceptibles de ser discutidos en la actualidad desde la óptica Nietzsche y por mi parte nada más gracias Gracias